En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ahí en tu pecho había escondido, el aguijón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, te vas perdonada y alemano tu castigo Voy a cantarles señores, mis canciones con afán En el año 72 me separé del lugar, por situación de pobreza aquí no se puede estar Trinira Ocampo les dice, que escuchen bien su corrido Son recuerdos mencionados, de lo que le ha sucedido Y al separarse no quiso, que alguien quede descendido El año 72, el de Tlanipa partió, con una grande tristeza Al fin él se decidió, dejar su rancho querido Y al norte se dirigió En un tres estrellas de México yo salí Con rumbo para Tijuana, señores me dirigí Para buscar un pollo y así poderte seguir Jamás echaré al olvido, a este bonito lugar Donde paseaba contento, con mi litro de mezcal Con todos mis camaradas, era un gusto a todo dar Hago recuerdos del tiempo, y de mis seres queridos Porque quedaron mis padres, en el rancho, en el olvido Y yo me voy para el norte, a ver que suerte es conmigo Bonito rancho Tlanipa, donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto, disparando las pistolas Este recuerdo lo lleva, como una grata memoria Planilpa Guerrero es el pueblo, donde nací y crecí Donde mis padres me quedaron, con aquel gran frenesí Pero hoy me voy a Chicago, buscando un buen porvenir En el año del ochenta, la judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo, fue el que lo denunció Y como no es cobarde, él nunca se despindió El día catorce de junio, la judicia lo golpeaba Cada golpe recibía, Trinidad se carcajeaba Como ya estaba endiabla, la muerte no le importaba Pueblo de Izcapuzalco, la judicia lo agarró Pero como es creyente, a un santo se comentó Y como no debía nada, la judicia lo soltó Adiós todos mis amigos, yo ya le voy a dar fin A este bonito corrido, compuesto en un jardín Y yo me voy a Chicago, buscando un buen porvenir Adiós todos mis amigos, dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos, los versos que yo he robado Mi nombre es Tidido Franco, de Tlanipa originario Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias mi piel Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo que de pronto se apagó Amor, si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor se paga Al mío, si tú la perdiste Al mío le pagaron Al mío le pagaron Al mío le pagaron Al mío le pagaron No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto Se apagó Fue tu amor Nací en la pobreza Y en la austeridad Me ponía baraches Para caminar Machete en la mano Para trabajar Pule con agua En lo que corral Dale bajo ¡Cruz! Si come africola Sabían a javiar Y hasta los refrescos Sabían a coñac Si vuelvo a nacer Quiero ser igual Si nacen sostero Sabes valorar Ahora Ni siquiera Tienes libertad De decir tu nombre No los demás Café en la bandera Y por respetar Si crees el mito Sin duda estarás Los jefes de que me ya no quieren ser Mejor jornalero Mejor jornalero Si andar por lo tiempo ¿Para qué quieres algo Si no tienes sed? Mejor soy austero Y así quiero ser Si el árbol tiene hojas Se van a asombrear Pero en el invierno Todas se le caen Así es para la gente Cuando hay falsedad Si no tienes hojas Ni para voltear Ahora ya viví Otro lugar Tenido todo Perdido más La vida es así No hay que renegar Si no estás arriba Jamás no estarás Ok Arriba, arriba Guerrero Veracruz y Michoacán Me despido Con el gusto De volverles a cantar Los valientes de Guerrero Los debemos recordar ¡Gracias! A mí me pertenece Tu amor Porque así lo juraste Un día Me dijiste Que hay más Va a ser mía Y por eso Mi amor Te entregué Con tus ojos Me dices que sí Con tus labios Me dices que no Pues yo no hay Oye a cuál atender A tus ojos Que sí Con tus labios Que no Dame una mirada Bienvenida Dame un besito Dueña de todo Mi amor Con tus ojos Me dices que sí Con tus labios Con tus labios Me dices que no Pues yo no hay Oye a cuál atender A tus ojos Que sí A tus labios Que no Dame una mirada Bien de mi vida Bien de mi vida Viene mi vida Dame un besito Dueña de todo Mi amor Dueña de todo Mi amor Con el permiso de todos voy a cantar El corrido A un hombre que no es valiente Pero si es muy buen amigo Por todos muy respetado Por el modo que ha tenido El rancho, los sementales Cerquita la capital Fue donde se crió mi amigo Alegre y muy servicial Su nombre trae la barca Amigo a cartacabal Abril de 99 Sufrió un inmenso dolor A su hermano de 20 años Diosito se lo llevó Sufre mucho al recordarlo Porque mucho lo adoró En Chilpancingo el radica Con su familia adorada Trabajando con esmero Para que el día de mañana A sus hijitas del alma No les haga falta nada La canción triste recuerdos Le llega hasta el corazón Porque recuerda a su hermano Que fue de su adoración Seguido le lleva flores A su tumba Hasta el panteón Israel siempre lo ha dicho Que en el día en que se muera Que canten los aguilillos La canción cruz de madera Llévenme junto a mi hermano No me dejen donde quieran En el rancho los sementales Seguido lo ven gozando Con toditos sus amigos De la vida disfrutando Con la gente que lo estima Los aguilillos tocando Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Hay que tristeza Hay que tristeza y ser pobre Y no poder conquistar A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres No quieren así nomás Ya piden un requisito Para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Hay que tristeza y ser pobre Hay que tristeza y ser pobre Y no poder conquistar A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres No quieren así nomás Ya piden un requisito Para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Y oigo avanzado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ocasos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mollis Yo le di buenos modales Le pregunté que donde era Me dijo que de los gales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importancia que está borra Agua creta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santa Ana y Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando a gustar Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San Virrio Colorado Y al cantarle a sus ocazos Le canto a su lindo estado Por mí Que se vaya y no vuelva Me ha herido Pero hice su valor Por mí Que no pida disculpas Ya nada Cambia mi decisión Por mí Que vaya donde quiera Perdón Que falta de moral Perdón Que olvidé de una cosa Que hasta la basura Tiene su lugar Por mí Por mí No te piques amigo Sírvame otro tallado Vamos a brindar No importa Que me habían perdido Más perdida estaba Al querer la más Por mí Por mí Que vaya donde quiera Perdón Perdón Que falta de moral Perdón Que olvidé de una cosa Que hasta la basura Que hasta la basura Tiene su lugar Perdón Por mí Por mí No te piques amigo Sírvame otro trago Vamos a brindar No importa Que me habían perdido Más perdida estaba Al querer la más Ya se reventó la reata No hay forma No hay forma de remendarla Que avisaron por el radio Que hay que preparar Las armas Lo dijo así el licenciado Ordeno desde la palma Primo Primo prepara La gente Que le avisas al travieso Que preparen el bomboy Que la cosa viene en serio Porque unos particulares Me quieren quitar de medio Un trabajo comenzado Tiene que ser acabado No quiero más enemigos Lo dijo así el licenciado Que le cierren la besana A los que me han traicionado Ahí le doy un saludo Para toda mi gente De la sierra Pariente ¡Cierro! Vale más un grito A tiempo Que un ser normal Deleteado Hay que usar la inteligencia Pa' después No lamentarlo Así presiente El peligro Que tenemos el venado Unos le llaman el tío Y otros el licenciado Yo le llamo el botas blancas Apodo que se ha ganado Anda en medio del peligro A la parca desafiado Cuando vuelan las alturas Él saluda al cerro viejo Y llega al rancho La palma Que está en medio De los cerros Su forma es una herradura Que se ve desde los cielos Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto Armadillos Sus corridos Y rancheras A ellos le pido licencia Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Si quitarme la vida O ponerme a beber Que eres todo el mochito Que tengo Pa' vivir en el mundo Traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas Amorcito de mi vida Y yo te atoro con locura Tiro pronto Con pasión Yo te corre cuando Yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote Mi amor Ay chiquitita Si vieras como sufro Cuando no te veo Para mí no acaba de ser la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre Y tomando licor Que eres todo el motivo Que tengo Pa' vivir en el mundo Traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas Amorcito de mi vida Y yo te atoro con locura Pero pronto Con pasión Yo te estoy reforzando Amorcito de mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote Mi amor Son las doce De la noche Cuando tristemente Suenan las campanas Alguien se viste de luto Y sufriendo está Se escucha el viento Que sopla Y en una casita Le rezan al alma Le han emigrado Del norte De vuelta A su pueblo Natal Se le enteró Al otro día Con la firacita Que no vio nacer Le ha rebajado La vida Sus ilusiones Se fueron Con él Porque al llegar A la línea Quedó en el intento El millón De crecer Porque cuando el hambre llega Para muchas bocas No existe bandera No existe bandera Buscan usar la frontera Y algunos No logran Llegar Se le enteró Se le enteró Al otro día Con la tierra Encima Que no vio nacer Le ha rebajado La vida Sus ilusiones Se fueron Con él Para que al llegar A la línea Pero en el intento El sueño De crecer Son las veces De la noche Cuando tristemente Suenan las campanas Un pueblo Un pueblo Viste De luta Pues cierre Aún no ir Más De la noche Y La noche De la noche De la noche Punestina Si los coyotes te aullan, si me estoy caminando Ya no sean tan envidiosos, mejor pónganse a hacer algo Si a mi me protege Dios, y eso ya está comprobado Si a mi yo yo me protege, y aunque esté caliente salgo Si algún día yo he de morirme, para que me cuido tanto No tengo cuentas pendientes, pero ya me andan buscando Me vale que no me quieran, que al cabo me quedo solo No soy monedita de oro, para caerme bien a todos Saludo a mi compatago, no sea que lo dejo solo Yo sé que voy a morirme No sé ni donde ni cuando Pero antes de que eso pase, la vida ando disfrutando Con varias sembras bolitas, yo me la paso dos altos No voy a decir mi nombre, solo mi apodo amplitado Soy un accidente de la sierra, en un ranchito apartado Donde a veces me paseo, donde a veces me paseo Y que sea lo que Dios diga Una alegre despedida a la que les voy a cantar Una alegre despedida a la que les voy a cantar Me separé de mi rancho, mi tierra supe labrar Al norte nos dirigimos para poder trabajar Aquel año 2002, era el año que corría Aquel día 3 de octubre, muy alegre fue ese día Cuando le arregle papeles a mi familia querida Frontera de Ciudad Juárez Paseban con alegría Las ocho de la mañana, una cita yo traía Miercosa y mi familia, muy alegres ese día En el puente Zaragoza mi visa yo recibía Pa' cruzar al otro lado cuantas veces yo quería Y ponerme a trabajar así como yo quería Allá en Tlanipa guerrero fue donde todos nos creamos Donde dejamos la infancia porque así lo decidimos Que se cumpliera mi anhelo, al norte todos nos fuimos Allá dejé mis hermanos, también mi madre querida Una madre cariñosa que nos ha dado la vida Pidiéndole a Dios interno muchos años en la vida La despedida es muy triste pues que le vamos a hacer La pobreza es muy ingrata, nunca nos da de comer Por eso hay que trabajar pa' podernos mantener Este bonito corrido en la historia quedará Un probador lo compuso en la historia quedará Dedicado a mis hijitos nunca lo van a olvidar Los hijos son un tesoro hay que saberlo apreciar Son fruto que Dios nos dio pa' saberlos valorar Por eso los quiero mucho hasta la muerte final Adiós mi rancho querido ya me voy a separar Dedicando mi corrido a la que siempre voy a amar Es a mi esposa Bernarda de este bonito lugar De guerrero me despido, me deben de dispensar De este bonito corrido que yo les vine a cantar Dedicado a mis hijitos, de Trinidad su papá En la que siempre van a ganar Un beso en la vida En la que siempre van a ganar Un beso en la vida Y un beso en la vida Y un beso en la vida Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en su supepé José María se dispuso un guía y la azucar Ricardo saca tu treinta porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca tu treinta tirándose una risada Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar hasta el loma Tendieron sus carabinas y oyó la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Muchos casos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Qué milagro chaparrita, ya hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos O si no, nos escribimos Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido Si viniera tu mamá y nos hallara platicando Le dirías que te debía chaparrita de mi vida y que te estaba pagando Acortaron mirasol, se derradió la ramita Qué cosas tiene el amor chaparrita de mi vida Que hasta sueños se me quita Cuando la miro pasar, parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles con todita la estrella Soy de las piedras más altas donde da temprano el sol Soy prientito, no lo niego chaparrita de mi vida Pero firme con tu amor Mingo compró unas parcelas de un banchito avanzado Con una albatita alegres que no se come el ganado Pero no se daban cuenta que alguien lo había traicionado Una violeta volaba por el cañón de la rosa Era un pelo de rutina, de ver cómo anda la cosa De decirlo de vista, las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde, cuando las siembras miraron Por eso inmediatamente, a Pancigán regresaron Un helicóptero verde, otro día le mandaron La policía federal, almenzó las parcelas Cerraron todos los cruces, caminos y carreteras Coronaron todas las luces, el vuelo quedó en tiniebla Las torturas en su cuerpo, nunca jamás se le olvidan La tabla, el agua y la fila, son de las más conocidas Chile, polvo y minerales, se le escapaba la vida La confianza más al hombre, dice el refrán muy sincero Por eso Lico Mendoza, un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas, cuando compró esos guerreros No revisó las parcelas, cuando compró esos guerreros Yo no sé, lo que me pasa, pero algo me está apañando Me siento desesperado, que a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me haré andar buscando Ir la vino, y la pobre, allí me dé otra botella Al cabo, si yo no pago, la muerte paga por ella ¿Por qué firmar un contrato? Quiero casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero a la muerte me espera Y yo sé que voy a estar cansando Para alguien que ya me muera Estoy arrendido en sus brazos Si algún día me den divorcio Voy derecho al infierno Para preguntarle al diablo Si quiere que sea tu hielo Así conoce los mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero a la muerte me espera Y yo sé que voy a estar cansando Para alguien que ya me muera Venga arrendido en sus brazos Y yo sé que voy a estar cansando Y yo sé que voy a estar cansando Otra vez volví a emborracharme Otra vez me acordé de ti Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez He sido tío No puedo olvidarte No te aparto De mí ni un instante Solo pienso Solo pienso en tus besos de miel Como sufro Por Dios, como sufro Como duele Por Dios, como duele Como fui a enamorarme de ti Me da pena Llorar a mis años Aunque quiero No puedo evitarlo Este amor nunca debió nacer Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Porque somos ajenos los dos Eso Dios no nos va a perdonar Es mejor que suframos dos Y lo cuatro Este triste dolor Música O sea Música Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Porque somos ajenos los dos Eso Dios no lo va a perdonar Es mejor que suframos dos Y no cuatro de este triste dolor Música Por el radio que hay que preparar las armas Lo dijo así el licenciado Ordeno desde la palma Música 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 Un trabajo comenzado Tiene que ser acabado No quiero más enemigos Lo dijo así el licenciado Que le cierren la besana A los que me han traicionado Ahí le damos un saludo Para toda mi gente de la sierra Pariente Hierro Música 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 Unos le llaman el tío Y otros el licenciado Yo le llamo el Botas Blancas Apodo que se ha ganado Anda en medio del peligro A la parca desafiado Música Cuando vuelan las alturas Él saluda al cerro viejo Y llega al rancho La Palma Que está en medio de los cerros Su forma es una herradura Que se ve desde los cielos Música Persona muy amigable Siempre lo ha representado Hombre de mucho cerebro Pocos se ve han igualado Apreciado por su gente También es muy respetado Música No le gustan los problemas Tampoco le han asustado El compadice sonriendo Ser derecho me ha gustado Si me respetan respeto Tampoco he sido dejado Música Es bajito de estatura Y también se la ha rifado Su rancho no se mentales Por donde quiere es mentado Cuenta con ganado fino También por los de reparo Y así suenan los aguilillos En las plazas se pasean De diferentes estados Siempre lo miran alegre También es muy reservado Sus amigos lo acompañan Y mermarras y el blindado Música Anochece y amanece Con una dama a su lado Así es como se divierten Los aguilillos tocando Bucana, cerveza y vino La plebada está jalando Música Para todos mis amigos Les dedico este corrido En Chilpancingo guerrero Siempre tendrán a un amigo Del rancho los sementales Me apodan el compadillo Creería que se ve la sierra Un gallo con escuelones En los recuerdos de Chivo Siempre he querido a mi nombre Sus bebés están al cielo No me dijeron sus nombres Música Siempre se va la vida Sin importar el peligro Por ser un hombre de agallas Valiente y muy decidido Por un hombre de alto mando Por un hombre de alto mando Música El copa está protestido Música Y se calla entre las sierras Lo miran el descuendo Tomando con sus amigos Los aguilillos tocando Con puros cuernos de Chivo Su gente blanda y rango Y se calla entre las sierras Y se calla entre las sierras Por ser un hombre de enfermero Por ser un hombre de agallas Y se calla entre las sierras Y se calla entre las sierras Me gusta el negocio bravo y con los grandes trapar Me quiere ver al pariente, pues se ha sabido rumar Como un gallo en los palenques Su propia vida mundial Asunto inteligente siempre será distinguido Se pasea por donde quiera sin desafiar al peligro Como un gallo en los gato Mis amigos y enemigos El director de la banda le dijo a sus integrantes Aquí no quiero traidores, ustedes deben cuidarme Si yo no me porto mal, porque quieren traicionarme Tenemos mucho trabajo y es mucha la competencia Aquí no quiero traidores, crávenselo en la cabeza Esta no es una amenaza, más bien es una advertencia Si yo no me siento el rey, ¿por qué pelear la corona? Cada quien tiene su puesto y con hechos lo valora ¿Por qué si tocas la tuba? ¿Quieres tocar la tambora? Quiero que quede bien claro No les vuelvo a repetir En esta organización Nadie se puede salir Aquí no existen amigos Todos podemos morir Las armas son peligrosas Cuando las carga el demonio Las balas quitan la vida Esto se lo digo a todos Las bandas tienen un jefe Si no les gusta ni modo Aquí el cuento que mal son Yo les pondré la corona Pero arriba de su tumba Grábenselo en la memoria No se confundan de banda Cuando andaré entre la bola Cuando andaré entre la bola Disculpame Pero será imposible Ocultar que me estoy muriendo por dentro Hoy traigo tus besitos marcados en el cuello Y tu nombre marcado aquí en mi pecho Discúlpame Pero será difícil Ignorarte cuando pases por mi lado ¿Acaso te olvidaste? Es que yo no soy de palo Me dejaste plenamente enamorado Y tu ¿Qué te ganas con decir que me olvidaste? Apuesto lo que tengo Que esto es sobra de tus padres Que no pueden soportar que tú me ames Y yo Yo no voy a renunciar a tu cariño Porque diré a tus padres que yo no me resigno A perderte nada más por su capricho Y yo no voy a renunciar a tu cariño Discúlpame Pero será difícil Ignorarte cuando pases por mi lado ¿Acaso te olvidaste? Es que yo no soy de palo Me dejaste plenamente enamorado Y tú ¿Qué te ganas con decir que me olvidaste? Apuesto lo que tengo Que esto es sobra de tus padres Que no pueden soportar que tú me ames Yo 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 no voy a renunciar a tu cariño Corre y dile a tus padres que yo no me resigno A perderte nada más por sus caprichos El director de la banda Le dijo a sus integrantes Aquí no quiero traidores Ustedes deben cuidarme Si yo no me porto mal Porque quieren traicionarme Tenemos mucho trabajo Y es mucha la competencia Aquí no quiero traidores Grávenselo en la cabeza Esta no es una amenaza Más bien es una advertencia Si yo no me siento el rey ¿Por qué pelear la corona? Cada quien tiene su puesto Y con hechos lo valora ¿Por qué si toca la tuba? ¿Quieres tocar la tambora? Quiero que quede bien claro No les vuelvo a repetir En esta organización Nadie se puede salir Aquí no existen amigos Todos podemos morir Las armas son peligrosas Cuando las carga el demonio Las balas quitan la vida Esto se lo digo a todos Las bandas tienen un jefe Si no les gusta ni modo Aquí el cuento que mal son Yo le pondré la corona Pero arriba de su tumba Grávenselo en la memoria No se confundan de banda Cuando andré entre la bola Cuando andré entre la bola No se confundan de banda ¡Claro que se aceleran del enemigo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.